Hola Soy una persona que voy haciendo cambios en las slides hasta el último momento esta era de las primeras que preparé evidentemente y a mi manera ya estaba bien y después revisándola me doy cuenta que que había un pequeño error pero más error cuando veo que no tengo una pantalla de disclaimer, o sea que aprovecho la de demand tenemos el disclaimer de que realmente el título de la charla es Post CSS Preset Env es el papel para CSS si miramos su descripción nos dice que nos permite convertir un CSS moderno en algo que la mayoría de los navegadores puedan utilizar o sustituyendo por Polyfiles para que sea para que sea soportado y basándose en CSSDB luego veremos que es esto a mi la parte que más me ha llamado la atención era la de modern CSS eso ya a mi ya me emocionaba pero luego encontré un término que me gustó mucho más que es CSS features from the spec o sea utilizar las 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 features las propiedades de CSS que se están definiendo en la especificación de forma nativa utilizarlas ya en el navegador yo me quedé así o sea es genial hola me llamo Joel León estoy trabajando en en Ademinta como frontend concretamente en el producto de Coches.net Ademinta es la empresa que tiene Coches.net Fotocasa Mil Anuncios y estoy en el programa de Google Developers Pers para prácticamente este programa la ventaja que tiene es que el poder reunirnos unos cuantos y tener acceso a betas y preparar un poco la la documentación para luego divulgarla con la comunidad lo mismo con Cloudinary ellos le llaman Media Developer Expert y estoy colaborando desde hace relativamente poco para para divulgar un poquito las buenas prácticas con el tema de los de las medias estoy trabajando junto con José Manuel que es este chico de aquí en en un proyecto que hacemos reviews de performance a sites reales y los subimos a YouTube y hemos hecho unos cuantos llevamos unos meses que hemos hecho una parada estamos dándole más más contenido al blog que a la parte de vídeos por por temas de dedicación pero el mensaje es el tema de la performance o sea que intentar llegar al máximo de gente posible no solo de developers sino la parte management y otros otros sectores aprovecho para comentaros que estoy trabajando en un curso de optimización de imágenes que estará online hay una web donde podéis suscribiros y avisaré cuando esté cuando esté disponible otra cosa que he visto antes de estar en la charla de MANT quería explicar un poquito el proceso de Babel JS y PostSS a CSS que prácticamente él ya lo ha explicado o sea que lo resumo aquí o sea él ya ha explicado todo esto como funciona no pero realmente lo que quería es ¿cuánta gente conoce esta tabla? vale la mayoría la tabla para los que no los conozcan es la tabla de soporte de navegadores propiedades de javascript que van saliendo y alternativas o contra spoilers la mayoría Babel para para dar soporte a esos navegadores la TC39 es la organización que trabaja sobre la especificación y es la gente es el comité que está sacando los estándares de javascript tienen varios stage el stage 0 1 hasta el 4 donde bueno el 0 es algo como una idea así loca el 1 una propuesta el borrador el 3 candidate y el 4 ya es cuando en teoría según el soporte que le estemos dando y configurando en Babel ya no transpila porque el navegador lo soporta entonces Babel lo que está utilizando es Babel preset M para para hacer esa esa transpiración y dar ese soporte luego compartir las slides todas tienen enlaces a las referencias de lo que voy comentando pues esa ratificación que hacía al principio hace referencia a esto a osss preset M es un proyecto de Jonathan Neal es un nombre que está haciendo es una barbaridad la contribución que está haciendo con el tema de PostCSS este proyecto mismo el de CSSDB que ahora lo veremos y un montón de plugins relacionados y nos ofrece una una alternativa el disclaimer es use tomorrow CSS today que es muy parecido al que está utilizando CSS Next ¿cuánta gente conoce CSS Next? bueno pocos ¿vale? es un proyecto que realmente ya está a favor de utilizar este y aquí lo que nos solo con el disclaimer nos están diciendo vale lo que va a venir lo puedes utilizar hoy o sea estamos tenemos un paralelismo con el tema de Babel esto es una captura de la web hay enlaces están las fichas que ahora veremos un pequeño copain para poder probarlo soporte tienen un un canal para dar soporte y el enlace al al proyecto cuando vemos las fichas esta es la primera que hay 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 33 y esta es la primera y lo que nos encontramos es pues bueno pues el nombre de la propiedad y estado especificación plugin una pequeña descripción y como se usaría la parte nativa aquí cuando ya veo que hay enlaces a la especificación es la parte que ya a mi me emociona y por otra parte digo bueno esto es real o sea realmente esto es tangible o sea no es un plugin de post SS que hace magia porque programáticamente con javascript añade cosas al DOM estamos utilizando lo que se está definiendo en la especificación en el estado 3 se rige con la misma numeración del 0 al 4 el 4 es ya está implementado ya tiene soporte en esta web no hay ningún estado 4 porque ese estado ya es soportado por los navegadores y el donde hace referencia donde saca la información para generar esas propiedades de CSS es CSSDB también de Jonathan Neal lo que ha hecho es un paralelismo de lo que han hecho en Webpack y la TC39 llevarlo a la a la parte de CSS y que tenemos el estado 0 que es una idea loca estado 1 que es experimental no es tan loca cuando es en estado 2 de hecho en el estado 1 ya se está empezando a trabajar sobre ello y el estado 3 pues forma parte de la web y el 4 es un estándar hay bueno o sea se ha denegado de hecho en la web no acaba ninguna con ese estado porque esto tiene un paralelismo en el repositorio de GitHub de la W3C con los issues todas las cuando sale una nueva propuesta ese paper se lo están mirando y cuando hay un reject realmente aquí en la web no acaba este es el aspecto que tiene en la en la web de CSSDB y aquí tenemos un poquito más de información que la que hemos visto en el otro lado por un lado tenemos el estado el nivel del stage una nombre y descripción los enlaces a especificación documentación de mochila y al a la especificación de mochila perdón a la documentación de MDN y la especificación del link un código de ejemplo de cómo es de forma nativa y luego los navegadores soportados y al mismo tiempo esto es enlace al Canayus que es la web para validar el soporte de navegadores y por último un enlace al repositorio del plugin de PostSS podremos ver que del stage 3 hay 6 plugins del stage 2 hay 20 ahí es donde hay más más movimiento ahora mismo están muy acumulados y se están revisando el stage 1 vuelven a haber 6 y del stage 0 hay 1 solo todo esto ahora mismo lo podemos utilizar si ahora veremos cómo configurarlo si utilizamos pues si es preset M en un stage 3 pues tendremos pues esos 6 2 el 1 o el 0 que nos permitiría utilizar todos los anteriores más en este caso las variables de entorno si tuviera que decir cuál de esas propiedades me gusta seguro que acabaría nombrándolas todas porque creo que son muy interesantes son las propuestas que están saliendo de la WL3C evidentemente esas propuestas ya son respuestas a peticiones de la comunidad están pidiendo bueno incluyo estamos pidiendo funcionalidades que no tenemos y las van desarrollando cuando ya llegan aquí ya han pasado un buen filtro esta del custom media query me parece una muy buena propiedad que nos permitirá pues optimizar mucho en la parte del desarrollo o sea es como tener variables en las media queries otra que encuentro interesante es la del custom selector poder definir un selector en este caso headings y todos los los h para luego utilizarlo heading más whatever o sea aquí ya estamos utilizando el selector y esto hay una pregunta que me ha surgido cuando antes Manza hablaba de la especificidad ahora mismo esto lo que hace es transpilarlo y convierte este código para dar soporte a H1 más P H2 más P y así por cada uno de ellos pero cuando sea de forma nativa lo que no tengo claro es que nivel de especificidad tendrá este este custom selector dos más que encuentro interesantes relacionados con el tema de la performance este de System UI lo que hace es definir la tipografía del sistema o sea este si vemos la implementación lo único lo único que está haciendo es un string de varias la de Apple la de la System UI Arial o sea es muy simple evidentemente pero acabaremos teniendo en el navegador de forma nativa poner System UI y que sea el browser el que elija la tipografía comentaba el tema de performance porque es una tipografía menos a descargar y además recientemente en el trabajo hablábamos de eso de si utilizar o no tipografías y utilizar las de sistema para mejorar la performance otra que creo que es muy buena me gusta muchísimo por eso he seleccionado cuatro para no extenderme mucho pero creo que es la que más me gusta el Image Set en los Background Images poder definir en el Background Images diferentes densidades diferentes imágenes incluso para el Asper Ratio de Mobile el Asper Ratio de Desktop es una manera muy muy fácil de optimizar las imágenes y que lo haga el navegador de forma nativa quien sea el que gestione cuál de ellas va a utilizar habiendo visto esto vamos a ver un poco la instalación cómo instalarlo bueno es un paquete de NPM las instrucciones simples de hacer la instalación de NPM Install tiene tiene soporte en la propia documentación para utilizarlo con Node o si es como CLI que es como lo veremos ahora con Webpack Credit App Gulp Grant y desde la semana pasada con Rollup incluso añadí algún comentario en la pull request porque es de la semana pasada que un el devrel de CSS de Google Adam pues añadió la parte de de rollup siguiendo con la configuración lo que tendríamos que hacer es importar con el required el post CSS preset M y luego simplemente en en el objeto en plugins pues añadir el el preset M y las opciones y las opciones de plugin que ahora veremos esto lo estoy exportando en el fichero de configuración post CSS config .js si nos centramos ahora en las opciones que tenemos de plugin de los plugins podemos definir el stash y ahí definimos a partir de que stash queremos dar soporte si el 3 el 2 el 1 o el 0 pero va un poquito más allá y podemos aparte de definir el stash dar soporte a una en concreto una o n las que queramos pero podríamos hacer esto antes man comentaba sobre el nesting nesting rules para hacer el anidado realmente si que está viniendo para adelante en la especificación y podríamos utilizarlo de forma nativa y evidentemente aquí al transpirar lo que hace es pues convertirlo como se está haciendo ahora mismo por ejemplo los preprocesadores como como sas también apoyándonos con podemos apoyarnos sobre el soporte de browsers y definir queremos el stash 3 y el nesting pero con los dos últimos versiones de los navegadores aquí podemos configurarlo tal o sea según el proyecto como lo necesitemos hay algunos de ellos que no están incluidos si es sdb tiene una lista un poquito más larga y hay algunos de ellos que no están incluidos de ellos he seleccionado algunos que es este el hash un selector para en este caso estaríamos seleccionando todos los los anchors que dentro tengan una imagen pero de momento no no está dentro del del preset pero sí que lo podemos implementar con un plugin de post CSS externo o con una librería de javascript otro que no está y podemos plantearnos trabajar sobre él es por ejemplo in range y out range para poder definir dentro de un input si está dentro del rango o fuera del rango cambiarle los estilos todo esto vuelvo a repetir de forma nativa para que no tengamos que transpilar o sea lo estamos transpilando ahora para dar soporte pero son propiedades que van a llegar y serán nativas otra muy interesante también es la de reduce motion que para quien no lo sepa es una es una funcionalidad en la que ha trabajado Apple para activando este flag en el navegador tanto en iOS como en como en el laptop desactivamos todas las animaciones que hayan en el navegador entonces podemos controlar nosotros con a través de media query como aquí vemos pues tenemos una animación y en la media query podemos desactivar esto nos dice que si el dispositivo tiene reduce en el reduce motion pues desactivamos todas las media queries y otra muy interesante es la de poder tener condicionales en CSS fijaros que aquí podemos tener ya el consultar la media que esté entre esto y tenga soporte display flash que tenga soporte con grid que tenga tenemos la opción A si no pero tiene media pointer course tenemos B y así consecutivamente es otra de las propiedades que de momento no está implementada en CSS DB pero creo que nos estamos acercando a tener las funcionalidades programáticas que queremos tener con CSS en JS y se van a buscar allí pues parece ser que las tenemos de forma nativa en los navegadores antes de continuar quisiera mostraros lo de esto vamos a ver bueno incluso tiene la web del report de GitHub y luego aquí en la parte de features vamos a buscar el de image el image set si vamos a mirar el plugin ojo es verdad estamos viendo vale pues espera que os pongo esta aquí no 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 está extendida se me ha conectado como extendida pues así será un poco más bueno espera podemos duplicarla la doplico así será más fácil porque si no display show automatic arrange mirror vale ahora si lo que pasa es que tenéis una tipo un poco a nivel de resolución website 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 perdón es que este es el otro aquí vale vale buscaba lo del plugin esto es lo que os comentaba de esta es la implementación de que tendríamos que utilizar nosotros con el plugin y el resultado bueno aquí tenemos el ejemplo de utilizando el image set nos lo acaba convirtiendo pues con los mediacores correspondientes de cada uno de los dispositivos y inyectándole ahí la imagen que necesite cada uno de ellos eso es transpilar tal cual lo lo emocionante de esto es que estamos haciendo esto de hecho hay algún plugin de de postiss que hace precisamente eso SAS aquí hasta aquí no ha llegado pero con postiss sí que es verdad que hay un plugin no recuerdo cuál es el nombre ahora del que lo hace pero hace precisamente esto que es se define la sintaxis que que necesitamos utilizamos esa sintaxis y transpila y nos acaba generando pues toda la parte que nos interesa del CSS pero en este caso estamos siguiendo las reglas de la OBL3C y tenemos un una transpilación de lo de lo que vamos a tener de forma nativa en el navegador volvemos un momento a la presentación este fuera vale bueno ahora perdido la parte del de control de tiempo sobre esto que os comentaba reflexiones ahora parece que que hay una moda un poco de postiss por todos lados pero cuidado con esto porque hay una de las de las features que es case insensitive attributes no le acabo de ver mucho sentido a esta especificación en concreto porque nos permite hacer un selector y que sea insensitive o sea pueda ser mayúsculas o minúsculas y en este caso cuando una vez sea nativo vale pero ahora mismo nos está transpilando esto a este selector porque está haciendo todas las combinaciones posibles de mayúsculas minúsculas independientemente de de que esto ahora mismo puede ser una barbaridad creo que es más fácil ahora decir bueno pues compruebo el hash y que todo sea lowercase por ejemplo para evitarnos esta situación y aún así no no acabo de ver realmente la gran funcionalidad que pueda tener el hecho de que tengamos un selector insensitive pero bueno otro otro que es importante que es el primero que hemos visto antes que es el el initial nos permite hacer un reset de las propiedades del elemento por defecto o sea a todo pero fijaros en el tamaño del scroll si ponemos ese a y ese lo ponemos y somos alguien con vamos vamos a poner yo he aprendido esto voy a poner asterisco all inicial evidentemente todas las propiedades de CSS van a acabar así entonces hay que tener cuidado con que utilizamos en post CSS hay muchos plugins que lo que hacen es por ejemplo en la web del evento en la web del evento se está cargando el animations CSS el animate animate CSS porque hay algunas transiciones y algunas imágenes pero se está cargando desde un CDN y hay archivos de post CSS que lo que hacen es analizar tu código y solo coger las animaciones que se estén utilizando no todo porque evidentemente hay un montón de animaciones allí definidas que no estamos utilizando entonces una combinación de eso y el sentido común pues no acabar con con CSS como este una barbaridad me ha gustado hacer menciones que hacía Avanz me gustaría hacer esta mención de Diana sería genial si le dais unos me gustas a ese tweet porque es genial porque antes en la charla de antes lo decían y en la charla de State Components también realmente lo importante es saber CSS no solo el hecho de cómo aplicarlo con qué framework sino conocer qué propiedades son las que hay detrás de CSS qué hace y cómo podemos customizarla para que haga lo que realmente nosotros queremos justo la semana pasada David Piano comentaba esto que ve que hay gente que hace con 50 líneas de Javascript algo que se podía hacer con dos CSS y ese tweet lo acompañaba a este videos pero qué estos son los frengos que optimizan o sea realmente estamos estamos reinventando la rueda a veces cuando realmente no es no es necesario y lo que necesitamos es un poco el mensaje de aprender aprender CSS y cómo funciona quería aprovechar para que sepáis que CSS es la base de lo que vemos en nuestras pantallas prácticamente es espera un momento que me atrevo a hacer así ¿eh? volviendo a POSSI S-S-Preset M os invito a que entréis veáis el proyecto veo que voy bastante bien de tiempo vamos a entrar en la versión TRI aquí lo que ha hecho simplemente es embeber en un iframe el Coupen y tenemos se ve muy pequeño tenemos a la izquierda nuestro código CSS así bien subo más bien a la izquierda está nuestro código CSS y a la derecha está el lo estoy diciendo al revés sí, sí y a la derecha tenemos el el stash si ponemos un stash 4 nosotros por ejemplo el nest que antes hemos comentado lo tenemos aquí está aquí abajo de hecho puedo subirlo si se hago así y la transpilación no esto si no lo puedo editar no puedo subirlo la transpilación lo deja tal cual si le ponemos un stash 1 que es en el que está perdón es que pone el el selector tiene puesto 0 o superior o 1 o sea superior a 1 o superior a 0 en este caso superior a 0 y podemos empezar a utilizar aquí lo vemos el image set utilizándose aquí la declaración y aquí su implementación las custom media queries aquí hay también las custom properties pero la custom properties creo que está bastante más extendida y es es más ya está más interiorizada aquí por ejemplo tenemos lo del custom selector tenemos el heading y aquí nos lo convierte en este h1 h2 h3 hasta el 6 porque previamente está definido aquí arriba aprovecho que estoy aquí para entrar en la parte de support utilizan gitter gitter es una especie de slack de comunidades de github porque y se basa en proyectos allí no hay canales son el propio proyecto y aquí tenemos a gente como andris sindic que es el creador del posi ss o debe estar por aquí jonathan neal es otro otra persona muy activa y aportando muchísimo y cualquier pregunta que les hagáis yo lo he hecho lo tengo aquí a la izquierda también fix it porque le he hecho alguna pregunta y la verdad es que ¿y ven? bueno de hecho más que mensajes esos son otros otros proyectos este es el de 3JS y en 3JS de hecho no se ve bien ahí hay tres pero son el label de los mensajes que hay en ese proyecto pero aquí a la izquierda tengo varios proyectos es una especie de Slack como comentaba y no sé si me ha hecho una ventana y realmente es una comunidad muy activa y dan dan mucho mucho soporte ¿qué más? volvemos a la presentación está aquí de hecho no mucho más la idea es disfrutar de CSS CSS es es bien CSS sí la verdad es que cuando hace poco lo twitteré que cuando aprendo algo nuevo me he preparado algo nuevo para una charla y voy rascando un poco más veo que cada vez me gusta más creo que es como se ha dicho en varias charlas que realmente lo que tenemos que hacer es conocer la herramienta y conocer cómo funciona esta mañana creo que si Juan Carlos lo comentaba el tema de la de la cascada ahora mismo lo estamos sufriendo pero en su momento que antes más lo comentaba cuando en ópera salió aquello era magia pero porque solucionaba un problema de aquella época y ahora mismo lo vemos como un problema pero es porque muchas veces no sabemos cómo funciona y no sabemos cómo afrontarlo para que sea incluso para que sea una ventaja realmente puede llegar a ser una ventaja la cascada pero con el tema de los componentes pues hay que darle una vuelta a todo esto conocerlo cómo funciona sobre todo y es la mejor manera para luego poder poder aprovecharse de ello y que no se nos venga que no se nos convierta como un problema hasta aquí era la charla gracias quiero aprovechar si os puede salir la duda por ejemplo de algún ejemplo de implementación y podemos hacer algo como esto repositorios esto es algo es como un boilerplate un starter kit muy simple bueno aquí en el Rimi comento el porqué de ese nombre y el porqué de ese proyecto pero básicamente lo que hago es viajo viajo bastante en transporte público cuando voy a trabajar y tengo bastante tiempos que no tengo cobertura entonces lo que hago es tener esto para tener como un boilerplate para poder empezar a trastear temas de CSS temas de SVG con animaciones y cosas así entonces lo que hice es no tiene nada de JavaScript y lo que hice es en el package.json podemos ver que tiene vamos a maximizar esto vamos a ver analizar porque hace poco también vi vi un comentario en dev2 donde comentaba que creía que era el stack ideal dentro de post.js yo aquí lo estoy utilizando con el CLI y prácticamente lo que tengo es el normalize para hacer la parte del reset el preset M el import porque el import todavía no está definido el reporter este lo que hace es cuando hace la compilación reporta los timings que ha tenido en hacer esa compilación o sea nada es simplemente visual a la hora de hacerla igual que el devtools da información del tema de cuando está compilando antes había comentado sobre el styling creo que es interesante también utilizarlo para tenerlo como linter cuando estamos trabajando y bueno por si es para ir cogiendo el refresh y luego en lo que es la ejecución aquí el posis es lo que hace es llamarlo y como tenemos un archivo posis config aquí es lo que antes estábamos viendo y se está dentro de en este caso está como un objeto y lo que se está exportando aquí solo es en el caso de que sea development el import el normalize le defino las últimas versiones y aquí el stage 0 porque evidentemente quería probar todo y así podría probar todas las funcionalidades que tienen definidas está en el repositorio de mi cuenta de Weha podéis echarle un ojo y como comentaba luego si miráis no hay en este caso solo me interesaba la parte de CSS no hay nada de Javascript aquí hay un triste console pero a raíz de haber visto implementación de otro desarrollador estoy pensando en utilizar Rolab para vandalizarlo porque creo que está teniendo bastante auge últimamente Rolab y la implementación con POSIS es súper simple de hecho como antes he comentado acaban de poner en la documentación la parte de Rolab de cómo implementarlo súper simple no tiene mucho misterio antes comentaba sobre el Tailwind que se está poniendo muy de moda Tailwind también tiene documentación de cómo implementar de hecho tiene una documentación explicando cómo implementar SAS Stylus LES POSIS POSIS y después un poco más abajo que pone el Nesting los imports y en ese paso de preset M comenta si estáis utilizando preset M no hace falta utilizar el NEST porque ya viene de forma predeterminada dentro de la configuración con el Stage 1 o sea que es una cosa que se está extendiendo no es fácil de implementar bueno no es fácil de momento esto es incompatible a utilizar CSS y JS porque allí estás trabajando con otro framework y si surgiera la duda de vale esto está muy guay poder utilizar lo de el que se está definiendo la especificación lo puedo utilizar en mi proyecto y estoy utilizando esta del components pues actualmente no no se puede porque habría que transpilarlo sería quizás un paso muy engorroso y de momento que a menos que yo sepa no hay ningún plugin que lo que lo pueda gestionar aprovecho que si hay alguna duda en concreto ya existe una propuesta de CSS como Linale que no tiene un coste de ejecución en algún time que al final te transpila si quieres encender en JS pero te transpila a CSS Vanilla no hat de estilo y hay una propuesta de de utilizar por CSS de ese transpilado que te genera binario así que utiliza esos CSS o sea es algo que está en desarrollo pero está agujando bastante aguja fue una bastante interesante no lo sabía ¿alguna otra duda? dime ¿y sobre el Tailwind que decías que no hay que decir en total o no o CSS que se puede combinar? se puede combinar sí, sí, sí en Tailwind te permite implementar post CSS preset M para de hecho es la manera de extenderlo porque Tailwind realmente está dando todas las clases si quieres extender porque aquí quizás sería un debate para una buena charla si estamos utilizando ese framework donde antes estaban comentando no estamos modificando CSS sino que estamos añadiendo clases estamos conociendo un framework estamos conociendo las clases y estamos maquetando en el HTML estamos definiendo en el HTML añadiendo clases a los a las etiquetas de HTML para que tengan el aspecto que queramos entonces ahí no estamos modificando CSS para implementar algo así tiene que ser que estés o sobre escribiendo una clase en concreto o extendiendo esa clase para luego utilizar esto o sea que también se puede pero yo creo que ahí está la línea esa de vale yo soy más de empezar de cero de hecho esto no es ningún framework es un transpirador o sea no es un framework y aquí no tengo ninguna clase de hecho el bueno el index importa el resto aquí arriba hay perdón aquí hay un normalize normalize CSS aquí hay un normalize CSS y si bajo voy a bajar rápido aquí empieza el proyecto y no hay nada o sea realmente esto no tiene ningún framework ni tiene nada detrás de esto podría utilizar Tilewinds o cualquier otro pero soy más de utilizar o sea de crear y adaptarlo no de utilizar un framework pero sí creo que eso daría para para un buen debate y si es si ese es funcional si va bien si no bueno creo que pero bueno se sale ya del scope de lo que comentábamos o sea post CSS no es un framework lo que hace es transpilarlo y hay un montón de plugins para para hacerlo de hecho el que antes os comentaba de voy a poner esto un momento a cero que si no veo nada yo no aquí este es un plugin este es un plugin que hice de para un ejercicio de una en una formación donde está animate CSS y también está este otro que es Magic es un framework de animaciones eso es un pequeño GIF de la documentación oficial y lo que nos permite hacer es esto en nuestro CSS añadimos animation name Magic y el output es el animation name más el keyframe en concreto y lo inyecta dentro de nuestro CSS y obvia el resto de la librería es la manera de optimizarlo claro este es el enfoque que tiene el hecho de utilizar JavaScript para generar CSS antes comentaban lo del post CSS que quizás no era el mejor nombre del mundo porque realmente no es post edición se hace previa y acaba generando el CSS que acaba en el navegador de hecho si no ha salido ninguno más hasta donde yo sé la única librería que se podría llamar post CSS es la de Lea Beru que es prefix free que se carga en el navegador una vez leía el CSS añadía a través de JavaScript los prefix vendors según el soporte del navegador cosa que en principio optimizaba lo que pasa que era una gestión más que estábamos delegando de JavaScript al navegador pero volviendo al contexto de que estamos en la parte de preprocesadores nos están dando herramientas para optimizar el CSS y en el caso de lo que hoy comentábamos pues ver la ver utilizar las las especificaciones que se están desarrollando y utilizarlas ya de forma nativa que en el momento que tengamos soporte ya no se generan y incluso podemos deshabilitar soporte de funcionalidades para que no las transpile porque realmente ya no sea necesario ¿alguna otra duda? con temas de optimización y todo esto si o CSS importa si lo que es necesario en el caso de anime ¿cómo haces que convivan si le das esta funcionalidad de anime a su JavaScript ¿te lo cargarán o no te lo cargarán? no en este caso no porque lo que está haciendo es analizar nuestro CSS no tiene en cuenta el JavaScript si ahí está el hack de tu ponerlo en el CSS si tú en el CSS lo pones te va a añadir ese animate ¿me explico? o sea tenemos el ejemplo ese teníamos uno pero si realmente tenemos dos porque el otro lo estamos inyectando por JavaScript pues de hecho lo pones como lo pondrías en el CSS además eso sí que es verdad si si vas a añadir una funcionalidad de animación en runtime porque vas a utilizar JavaScript perfecto pero desde mi punto de vista lo ideal sería que inyectases la clase y esa clase tiene que estar en el CSS iba por ahí la pregunta o más general animar con JavaScript con la API de animate vale vale es eso o sea realmente en el CSS ya lo tienes porque lo que haces es inyectarle la clase de otra animación y cuando se parchea tu CSS te mantiene tus dos animate más los keyframes que necesitas de esas dos que estás utilizando o sea que realmente ya las tendrías en el CSS a la hora de parsearlo este utilicé ese como ejemplo de esa librería porque el plugin que hacía eso ya estaba de animate CSS que es la librería de animación más conocida y más utilizada ya estaba desarrollado y lo único que hice fue pues hacer una implementación con otra como ejercicio en una formación ¿alguna otra pregunta? pues ya está aplausos aplausos ¿no?